¡Gracias! 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 Good evening. How are you? ¿For the launch of the song? Thank you very much. Sure, you all. Thank you, sir. I´ve been made to understand that this is called pub crawling. And not hopping. Hopping. I'm very with it. La idea es que en la película la canción viene cuando Harry y Sejal comenzamos a celebrar en pubs y en barras y en nightclubs en nuestra propia vida, así que es como una partida de un grupo. Así que nuestra team pensó que si vamos a pubs y a nightclubs y incluso en áreas donde la gente lo hagan, eso sería genial. Y es como una canción de club, creo. Es como una canción de club en el Beach Beach. Lo hago? ¿Qué es el canción? Así como le dije, es un canción donde los dos personajes, Harry y Sejal, se conectan con los demás. Y es muy divertido porque, hay muchos que no pueden ir a salir, pero los que están bien. Pero ellos están muy contentos en el otro. La compañía es tan cómoda con los demás, que ellos están haciendo la mejor de los que están. En un lugar donde el partido es casi encerrado, en un bar, casi casi nadie está ahí. Y él empieza a cantar a carayocas bar, y los dos de ellos ya están jamando y están teniendo un buen tiempo así que se muestra cómo bien ellos están juntos y cuando están juntos, tienen mucho tiempo que no necesitan nada 24 días, 24 días para ir, ¿no se han visto más o menos de ustedes? En fact, ¿sabes la primera vez? Sí, es la primera vez que han venido. Sí, eso es lo que quiero decir, Imtia, es también... Puedes dar un aplauso, Imtia. La primera vez que han venido. La primera vez que han venido a la primera vez. La primera vez que han venido a la primera vez. Así que yo estaba grabando a la primera vez, y ahora voy a estar aquí para la promoción y ya, I am happy that all 3 of us are together finally, Debido, tal vez que has sentado algo de chagada. Sí, como yo me he oído, Es como yo le veo y me he oído No se conocemos de qué relación es en el centro. No hay que estar aquí o no hay que estar ahí. Así que la canción es así, creo que la gente va a leer.